Claro, claro, ella es así. Y bueno, estuviste de novia con un hombre, que yo no puedo obviar el tema, que es muy conocido, que es el señor Cristóbal López. ¿Sentiste en ese momento que la gente se alejaba de vos? No, jamás. ¿No? Jamás. ¿No? Nada, todo lo contrario. O sea, tuve tanto amor alrededor mío, de gente que... A pesar de los momentos más críticos, que estaban todos los diarios, corrupción y todo eso. Bueno, pero eso es un tema que yo soy yo, claro. No, no, sí, sí, pero por eso... A mí, o sea, durante... O sea, para mí es... Lo que yo valoro es la gente que me conoce, la que me quiere, mi familia, mis amigos, todo. Sí, por supuesto, hubieron... A veces uno queda ligado, uno queda pegoteado sin querer. A mí me salpicó, a mí me juzgaron y me condenaron por amar, no por matar. Entonces, que cada uno saque sus conclusiones. Entonces, yo sé quién soy, cómo soy, cómo me formé, quiénes son mis amigos, quiénes es mi familia y es lo que me importa. Yo no tengo nada que ocultar. ¿Vos leías cosas? Yo no leía nada. Yo no... Ingrid. No. Escuchabas, veías, porque el país entero hablaba de eso, mi amor. No se puede estar tan ajeno, por más que diga, yo no veo, no escucho, no miro, lo que quiera. O sea, pero el país entero, entonces en algún momento te tenés que haber cuestionado. En algún momento te tenés que haber cuestionado. Y acá estoy separada. No, sí, está bien, está separada, pero nosotros conocimos también tus historias, tu historia amorosa anterior y la verdad que con una mujer tan bella, el amor te hace varios tacles en la vida a vos, ¿eh? ¿No? Sí, en la historia también. Bueno, pero es lo que me tocó en la vida. Lo que pasa es que las que la conocemos, y lo que yo estoy de acuerdo un poco con Ingrid, que vos te agarrás de la gente que querés, que te conocés, que piensa en vos, cree en vos, y con eso te sentís, la verdad, totalmente llena, ¿entendés? Deconfortada. Y sí, nadie, ninguna, conociéndola a ella, le podemos dar las palmas. Estamos hablando del juicio que le hacíamos la gente que la quería a Ingrid, para empezar. Estamos hablando cómo vivió ella una situación de un hombre que hoy no hay página en internet que haya algo ligado a él, aunque esté adentro de la cárcel. Entonces lo que me estoy refiriendo es ella, cómo vivía todo eso, porque no se podía estar ajena. Porque supongo que algunos contratos se deben haber caído, Ingrid. Bueno, pero esas son cosas que me pertenecen a mí. Yo creo que todos tenemos derecho a guardarnos, hay cosas íntimas que puedo guardármelas yo. Yo no quiero abrir un abanico de, porque también cuando opiné, y en el programa de tu mamá, cuando me preguntaron si lo conocía, y dije que no, se burlaron todo el mundo. ¿Por qué? Y porque decía, ¿cómo no vas a conocer a ese hombre? No, si no sabías quién era. Bueno, antes de salir, cuando empecé a salir. No, porque cuando empezó a salir no se hablaba de Cristóbal López. Cuando Ingrid empezó a salir no se hablaba de él. Bueno, pero en ese momento me miraban y decían, no, ¿cómo no lo conocés? Y no lo conozco, ¿por qué tengo que conocer a toda la gente del país, o sea, los empresarios del país? Yo siento, hago mi vida como me toca vivirla, he pasado situaciones tremendas, o sea, acabamos de hablar de la, perdí a mi hermano, y peor cosa que eso no hay. O una enfermedad y todo, lo otro, cada uno... Yo en eso te entiendo mucho, yo también perdí a un hermano. Sí, por eso, entonces, me parece que hay cosas que yo no vengo a hablar de él. No, nadie te pregunta, pero estuviste muy ligada a él, muy ligada a él. No, 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 o sea, fue mi pareja, listo. Bueno, estabas ligada efectivamente a él, Ingrid. Y bueno, pero se mezclan las cosas, mezclan las cosas. No, no se mezclan las cosas, yo creo que vos supiste muy bien con alturas poder diferenciar las cosas, lo que eras vos y lo que era tu relación de vida de pareja. Te enamoraste de ese hombre, tuviste un tiempo con él. ¿Cómo haces para un hombre, qué es lo que te hizo separarte del amor? Porque tenías un amor muy profundo por él, porque vos hasta has hecho declaraciones muy intensas por él. Vuelvo a decir, yo vivo mi vida como se me presenta y como se... Uno quiere. A mí me juzgaron y me condenaron por amar a alguien que la gente no está de acuerdo. Ahora, yo no puedo estar... Bueno, pero debe ser duro para vos. Por supuesto que fue difícil. Claro, fue muy difícil. No estoy diciendo que no fue difícil. No, fue duro. Fue duro, se juzgó, se mintió mucho, hubieron periodistas que mintieron sobre mí, sobre mi familia. Y está el folclore que se agrega, ¿viste? Claro, se agrega mucho y afirmaron cosas que son mentiras. Entonces, a mí me dolió esa parte. Eso es tremendo, porque viste que también se afirmó... Eso es tremendo, cuando vos lees y no querés participar, de no entrar en la beta de decir o no decir. Es más, cuando Cristóbal López sale ahora de la cárcel, se dijo que fue para Misiones Averte, que fue directamente a Averte, a Oberá, a Misiones... ¿Y eso fue mentira también? Ah, eso fue verdad. Pero bueno, sí, fue a buscarme y a saludar a mi familia, pero bueno, no puedo negar ciertas cosas. Ahora, vamos a decir una cosa, qué enamorado estaba este hombre, porque su primer acto es tomarse un avión, irse para allá, que todo el mundo lo fotografió, todo el mundo lo vio, sí o no, sí. Así que debe ser muy doloroso resolver problemas del corazón cuando estás en medio de cuestiones judiciales. Y para ella también difícil porque es conocida, si ella fuese una mujer anónima sería más fácil, ella sabe que vos salís a la calle y la gente te ve y te reconoce, debe ser re difícil. Pero la gente, cuando Ingrid estaba con él, mucha gente, vos lo sabrás, decía, ah, debe estar por la plata, ¿te acordás? Debe estar por esto, por lo otro. Y la verdad que todo el mundo decía, no, ella es una laburante, que todo, lo que dije al principio, que todo el mundo la quiere, todo el mundo la respeta, labura, es una profesional de primera, si usted no la vio arriba de un escenario, véala, porque desfilando, no la vi actuando, es maravillosa. Pero había que luchar como lino de viento, Ingrid, era terrible, fue una etapa muy difícil. O sea, fue dolorosa, fue muy fea por las barbaridades que se dijeron y hubieron periodistas que afirmaban mentiras, que salieron por ahí, nadie chequeó nada y tampoco iba a pasearme por los programas a aclarar cosas. No, bien, no, no es mi tema. ¿Y la familia cómo lo tomó? No, porque mi familia, no, bueno, con dolor, o sea, porque se mintió mucho, entonces, o sea, yo, pero, ¿cómo digo? O sea, las tortugas de mi familia dicen que tienen todos los ingredientes periodísticos. Todos. La bella mujer, la modelo, el empresario poderoso, que al final era un empresario que ahora va a ser juzgado y está siendo juzgado y se descubren cosas, con mucha corrupción de por medio, perteneciendo a un gobierno que nadie quería o que la mitad no quería, si querés. Tenía todos los ingredientes y se inventó mucho, como bien decís, y está muy bueno que lo aclare. Yo he vivido situaciones intensas también y también se han inventado un montón de cosas donde ya uno decide, estás en el límite, ¿aclaro o no me tomo el trabajo de aclarar? No, no, yo no. Que la rueda siga girando, que la rueda siga girando. Sigan girando, yo actúo sobre mi vida, sobre mis actos, yo no, o sea, si realmente tengo que decir lo que pienso, o sea, tengo que ir al país porque tampoco en este país te respetan tu opinión. O sea, también hay una cosa. Se mezcla todo. Se mezcla todo, la gente juzga y te condena y te... Digo, ¿por qué necesidad? Si estamos en un país libre, en un país democrático, podemos opinar todo diferente. En esta mesa cada uno puede tener su opinión, pero respetando al prójimo, no se respeta al prójimo. No estoy hablando de cuestiones políticas o de partidos políticos. Pero hay un tema de envidia, celos, entre todo ese combo también tenés eso de la gente. Y mucha hipocresía también. Bueno, ni hablar. Y todo esto es mentira. Y se dijeron, bueno, ¿no pensaste en llevar a la justicia a periodistas que por ahí te hicieron tanto daño, medios? ¿Para qué? No, digo, qué sé yo. Sobre todo en la justicia argentina, que tarda 20 años. No, pero perdón, perdóname. O sea, ¿para qué me voy a meter? Mirá, al cerdo le gusta embarrarse en el lodo. Yo no voy a ir a ese lugar. Yo sigo mi vida, hago vuelta atrás. Sí, por supuesto, te sentís violada porque es así lo que sentí. O sea, porque se dijeron cosas que no son ciertas y se metieron con mi familia. Y humillaron a un montón de gente de Misiones, de Obera. Entonces, eso me pareció indignante. ¿Y tu familia intervino? Y sobre todo, no, mi familia se reía. Mi mamá y mi familia... No, pero también la pasaron mal por eso. Pero por ahí dijeron, mirá, Ingrid, pensalo dos veces. No, no, mi familia es de fierro y todo lo contrario. Es como la familia de uno. Es la familia de uno y uno sabe de dónde viene. Entonces, yo, o sea, acá en este país todo el mundo puede hablar. Y se dice qué, puede ser, quizás qué. Se habla en su puesto y nadie... O sea, en Estados Unidos, en otro lugar, cerrás un diario cuando afirman una mentira. Es verdad. Hacés juicio inmediatamente, es verdad. Acá no, acá nadie te protege. De todo esto que viviste, que fue sucio, tomaste decisiones, sufriste, te reíste, sos inocente. ¿Qué sacás de todo esto? ¿Qué sacás de esto, de adentro de tu corazón? ¿Qué dices? Bueno, voy a elegir de otra cosa, otro rubro. ¿Qué saco de esto? Que la vida es bella. Sí. Que nacimos para ser felices, no perfecto. Sí. Está bien. Puedo resumirte con eso. Está bien. Yo no tengo por qué quejarme. Miren lo que soy, la gente me quiere. Es algo, bueno, me eligen para trabajar, me eligen todos los días. No paras de tener contratos. Estos cuatro días en Silkei. Lo que ha brillado, lo que te han aplaudido. Ah, ayer fue Silkei. Ayer y la vi el domingo en Señor Tango, que hizo una pasada apoteótica. Yo decía, yo te miraba de Silkei, que hizo una fiesta.